Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Gagliardi, acá estoy con mi esposa María Eugenia y te estamos invitando al próximo negocio. Hola, estoy queriendo un mensaje de WhatsApp. Acá estoy con Tommy, con mi hijo, estamos en un lugar divino, este es el sur de Italia y mi idea es que tú puedas ser parte de un sistema que estamos lanzando, que se va a volver muy poderoso, que te va a ayudar a monetizarte en muy poco tiempo y la idea es que con un atardecer mágico como esto puedas sentirte parte de un proyecto. Yo adoro dar mentoría, adoro aprender y enseñar, me gustan los negocios en red, los hacemos hace mucho tiempo, yo al menos hace 15 años y todo el equipo que ha trabajado en este proyecto podemos decir que hace muchos años trabajamos en red, somos un grupo muy grande, el sistema es muy poderoso, la idea es que con una experiencia te puedas monetizar y te estoy invitando, mirando a los ojos y diciéndote, por favor, déjame tu nombre y tu email y quiero ayudarte a ser parte de un sistema que va a cambiar la vida. Mi nombre es Guillermo Aguilar del sur de Italia, lugar paradisíaco, esto es parte de lo que te espera y esto es simplemente una forma de darte la bienvenida para ayudarte a generar inversos en red y para que te monetices desde el primer día. Bueno, qué más decirte, estoy en un lugar increíble y me siento honrado porque tú ya me dejes los datos porque tengo ganas de conocerte y por qué no, solemos armar relaciones fuertes, así que no descartes que te vengas a buscar o que algún día te vengas a buscar y nos encontremos, puede ser en Italia, puede ser en Europa, puede ser en Sudamérica, no sabemos nunca dónde, pero generamos muchos eventos presenciales para que nos conozcamos de persona. Así que te mando un fuerte abrazo, déjame tu nombre y tu email, nos vemos dentro de muy poquito. Es hora de generar ingresos por tu éxito. Bye.